Música Después de un accidente de tráfico con tres vehículos envolvidos en la altura de la promedad, la policía se detenció de tres personas en el sitio. Hemos detenido un hombre por el motivo por el hombre que estaba de buen influencia de alcohol, detenido otra dama por el motivo por el que estaba de estrobarando otra policía, y otra dama también que estaba detenida a ese sacco de bico y estaba de insultar un policía con un fotógrafo en el sitio. Hemos detenido un material en tres vehículos que estaba bastante, pero estaba de una persona con el resultado herida. La policía se detenió de la policía, otras tres personas en el sitio, sino a atender a un que no se trata de comportamiento. ¡Hasta nada por favor! ¡Lagame sube mi me! ¡Lagame sube mi me por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!